Ok, lo que vais a ver ahora es un vídeo en 360 grados, podéis apretar con el dedo en vuestra pantalla y girar y ver todo lo que tenéis alrededor de esta pista central del Godó y esto es un resumen de lo que ha sido toda esta semana en el Godó en 360 grados Día 1 en el Godó, día de primeros partidos de fase final Estas son las oficinas Estamos yendo al búnker, esto es el búnker donde comen los empleados Los currantes La cocina Estas salas donde se guardan todas las pilotas del Godó También el material de la Escuela del Teliparcelona Si me seguís con el dedo apretando la pantalla Podéis ver aquí atrás todo lo que está Clínic de más afuera con Albert Ramos, 19 del mundo ¡Algo de Atención! ¡Va! A ver, un día el chico Y porra! Tu andes! ¡Agrace! ¡Agrace! ¿Apor qué vas a encontrar? Ajor trabajo ¿Qué tal? ¿Todo y tú? ¡No! Día 2 aquí en el Godó, siguen siendo primera de previa, esto como veis son las gradas de la pista central, vuestra derecha, vuestra izquierda, arriba, están todas, todas, todas las gradas. Ahora vamos a entrar por el pasillo que entra directo a la pista y al lado hay unas escaleritas que es donde bajan los jugadores para venir a la pista central. Giraldo, David Giraldo, mítico del tenis Tarragona, aquí trabajando en el tenis Barcelona. Y esto es la pista central. Verre con el dedito, podéis ver toda la pista central. Podéis ver a nosotros. Angulo, ¿qué comenta que estás haciendo? Estás repartiendo los jugadores de competi para jugadores. Su análisis es experto, eh. Es jugador, Fabiolo. Ah, le dicen firma. Veo firma a Fabiolo. Fabiolo, ¿quieren una firma? ¿Quieren firmas? Fabiolo, claro. Fabiolo quiere firma. Un serfio, claro. Fabiolo es jugador internacional conocido. Bueno, queridos públicos de todo tipo. ¿De dónde venís vosotros? Los inmigrantes, digo, ¿de dónde? ¿Eh? ¿Cómo? No sé qué dices. Teenagers también, hola. ¿Cuántos años nos tenéis vosotras? ¿Qué soy? ¿De la pública o de la privada? ¿Eh? Se asustan de la pública. ¡Guau, Barcelona, Cataluña! Se han dejado entrar con pasaporte o sin pasaporte. ¿Eh? ¡Qué pava! Es su chacha, ¿la conoces? ¿La conoces? Creo que ha sacado Naceo. Despedimos el día 2 de Godó. Queda un partido. Es acabado. Día 3 de Godó. Día importante. Hoy debutan Rafa, debutan Andy Murray. Por cierto, no debuta porque Tomic se ha retirado. Y bueno, el día está, como veis, pinta mal. ¿Habas un selfie aquí? ¿A ver? ¿Al bloco? ¿Qué va? ¿Al bloco? No, como quieras. Bueno, así es como se siente un jugador de tennis cuando sale por ahí. ¡Gracias! 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 Día 3 acabado. Mañana octavos de final. Vamos a ver la sala de jugadores. Como veis, ordenadores. Tienen pantalla para ver la televisión. Bebidas. Aquí tenemos cestos con fruta. Y esto... Esto es lo que es la sala de jugadores. ¿Qué quieres? Este es el estado meteorológico de hoy. ¿O no está Cataluña? No existe. Mira, Tortosa. Tarragona. ¡Hostia! Hoy no se juega. Hoy no se juega, eh. Día 4 Godó. Como habéis visto, hoy va a ser un día de lluvia. Aquí en el Godó. ¡Buenos días! Perdona. Vamos a grabar lo máximo dentro posible. Donde no hay lluvia. Esto es el centro de prensa, que es donde trabajan los compañeros de El AS, El Sport, Mundo Deportivo... Los compañeros. Y esta sala, entre semana, es nuestra oficina. El Tini Barcelona. Y aquí es donde se hacen las conferencias. Cámara de Televisión Española. Aquí atrás. Y aquí adelante. Tenéis donde los jugadores se sientan y responden a las preguntas de los periodistas. Uy. Hola. ¿Funciona? Sí. Sí, bueno, el partido contra Rafa siempre es un partido difícil. Esto que acabéis de ver es que le han entregado el certificado al Godó como evento sostenible. Junto al Roland Garros es el único torneo que tiene este certificado. Son pioneros. Y ahora estamos en el pasillo que pasan los jugadores para ir a la pista central. ¡Vamos, Feli! Hoy sí que sí, día 5. El Godó nos da un día espectacular. Vamos a ver cómo está en la pista central. Aquí están acabando de limpiar todas las gradas. Pero hoy va a ser un día espectacular. Estos de aquí son los volkits. Mirad para allí, mirad para allí. Podéis saludar. ¡Estoy hablando con la cámara, tío! ¡Qué más trampa es la cámara! ¡Es verdad, eh! ¡Saludad, la cámara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Peugeot es uno de los sponsors oficiales del torneo Vamos a hacer la ruta de ir hasta el hotel con el coche oficial de Peugeot Y bueno, vais a ver el coche por dentro y el hotel Oye, ¿te piden algo los cenistas? ¿una música especial? Pues la mayoría no, lo único que tocan mucho es el aire acondicionado, calefacción... Ellos van tocando aquí El Nadal se sienta siempre delante, por ejemplo Siempre le gusta, es verdad, esto lo sé, es verdad Siempre, y el Ferré también También, también, es verdad Y bueno, no, pues no, es muy normal Si la gente a veces a huele un poco, eh, la verdad ¡There esísimo! ¡Sí! ¡Más bien! ¡Ahí va! Esta es la habitación de los guays Qué buena Yo te dije que ya habría jacuzzi, a ver Bueno, bañera Bueno, bañera Día 6 del trofeo con Dede Godó Este es el gimnasio de los jugadores El gimnasio del tenis Barcelona también Es máquinas de correr, máquinas de spinning Máquinas de pesas Tengo la A, pero si doy la vuelta Llego, ¿no? Sí, sí que llegas, aún queda Venga, voy Ojo, te enojo Gracias Bueno, el partido de Dominic Thiem Y Andy Murray al final van a Thiem Estamos subiendo a la terraza market Donde hay stands de diferentes marcas Que pues venden sus productos Y aquí nos está acompañando ¿Nombre? Ana A la terraza Bueno, el día 6 ha acabado Nadal ha ganado Así que mañana la final será Dominic Thiem Con Rafa Nadal Si el tiempo Lo permite ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este es el pasillo en el que pasará ahora Rafa, por eso está todo el mundo esperando ahí atrás. Vamos a la piscina, que es tradición en el Godot, tirarse en la piscina. El campeón se tira en la piscina con todos los ball kits. ¡Eh! 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 ¡Gracias!